Bienvenidos al mundo de la acuicultura. Disculpen, ya conocen a los besugos y sus diálogos. A lo importante, en España nos encanta comer pescados y mariscos. La acuicultura se encarga precisamente de la crianza controlada de animales y algas en mares y ríos. Tengo doladas, rodaballo, langostinos, trucha, corvina, tengo de todo. Y las producimos todas mediante acuicultura aquí, en España. Tenemos un plan para que la acuicultura española siga creciendo. Se trata del Plan Estratégico de la Acuicultura Española 2014-2020, aprobado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 2014, que analiza la situación de este sector y lo orienta hacia un crecimiento sostenible, estableciendo unos objetivos ambiciosos que buscan duplicar la producción y triplicar el valor de la misma. El empleo de la acuicultura en España podría duplicarse y sobrepasar las 30.000 personas en 2030. Para lograr estos objetivos es necesaria una adecuada gestión espacial. Para ello se han desarrollado herramientas que nos ayudan a optimizar el espacio. Además, el sector también trabaja en otros ámbitos para lograr mayor crecimiento, como los aspectos medioambientales, la sanidad, el bienestar animal, la competitividad del sector a través de la I+, D+, I y la promoción de los aspectos vinculados al mercado, transformación, comercialización e internacionalización, así como la puesta en valor de los atributos de la acuicultura. Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, estamos comprometidos en el desarrollo de la acuicultura en España. Queremos que nuestro país siga siendo líder en producción acuícola sostenible. Por ello hemos incluido a la acuicultura como una actividad prioritaria en la estrategia de crecimiento azul del sector pesquero. Blue Growth. A green growth in a blue world. Acuicultura producida en España. Blue Growth. Blue Growth. Blue Growth. Blue Growth.